Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se desarrolló una charla sobre diabetes en el Honorable Consejo Deliberante, organizada por la Secretaría de Salud y Acción Social, a cargo de la doctora Mariana Galarraga. El objetivo era que la gente sepa qué es la diabetes, el modo correcto de cuidar su salud, y estuvo orientada tanto a personas que padecen la enfermedad, así como también a familiares de las mismas. Transmitirle un poco lo que yo hago con un paciente cuando lo veo por primera vez, y tengo que explicar qué es la enfermedad y qué cosas quiero que entienda esa persona para poder llevar adelante el tratamiento sin problemas. Y vamos a empezar explicándole un poquito qué es la enfermedad. La diabetes, esta es una definición de la enfermedad un poquito compleja, pero yo les voy a explicar. Es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas por hiperglucemia crónica con trastornos de los hidratos de carbono de las grasas y de las proteínas. Y resulta de un defecto en la secreción o en la acción de la misma. Yo creo que al paciente, para poder hacer bien el tratamiento, necesita saber de la enfermedad. Esto no es la idea, que sean expertos en diabetes, sino que sepan y tengan el conocimiento de qué es lo que le pasa a mi cuerpo, por qué tengo la enfermedad, porque entonces, sabiendo a partir de ahí, podemos actuar y saber que cuando camino, por qué camino, cuando hago la dieta, por qué tengo que hacer la dieta, y cuando tomo el medicamento, por qué tengo que tomar el medicamento, y en qué horario del día tengo que tomar el medicamento. El diagnóstico, vieron que muchas veces, me ha pasado de que, nos pasa a los que trabajamos en esto, de que viene una persona asustada y nos dice, vengo doctor porque me dijeron que tengo diabetes, tengo 130, me pinchó mi vecino que es diabético y tengo 130. Y tengo diabetes, entonces empecé a tomar metformina, porque es lo que toma mi vecino. Bueno, no es tan así, con un solo control de glucosa, no se hace el diagnóstico de diabetes. Para poder hacer el diagnóstico de diabetes, tengo que tener dos controles, más de 126 de glucemias en ayunas, y es la glucemia plasmática, no la glucemia del aparatito. La glucemia del aparatito nos da un valor distinto al de la glucemia de la sangre. Es diferente, una es la glucemia capilar, otra es la glucemia glasmática. O tener síntomas de diabetes, como por ejemplo, orinar mucho, tomar mucha agua, perder peso, y tener una glucemia de más de 200 en sangre, en cualquier momento. O tener glucemia de más de 200 dos horas después de haber hecho una prueba de tolerancia a la glucosa. Las mujeres que han tenido bebés y han cruzado un embarazo, vieron que durante el embarazo le hacen la prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, es para diagnóstico de enfermedades, una forma de diabetes, se llama diabetes gestacional. ¿Y por qué se produce esto? Esto es lo que pasa normalmente, ¿no es cierto? El aumento de la glucosa en la sangre estimula la secreción de insulina del páncreas. Ustedes saben, hay una hormona que se llama insulina, que la libera el páncreas, y esta hormona es la que se encarga de ingresar la glucosa dentro de la célula. Y la glucosa es necesaria para el alimento de la célula, para la energía. Entonces, cuando hay aumento de la glucosa, aumenta la liberación de insulina, y estas dos estimulan también la captación periférica de la glucosa en los músculos y en el tejido adiposo, o sea, en la grasa, e inhiben la salida de la glucosa desde el hígado. El hígado nos funciona a nosotros como un depósito de glucosa. Cuando nosotros comemos, nuestro hígado se llena el almacén y llena todos los depósitos de glucosa. Entonces, y libera la glucosa a la sangre. Cuando nosotros nos dormimos a la siesta, o a las 3 de la mañana que estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue necesitando glucosa. Y es el hígado el que le va liberando esa glucosa que almacenó. ¿Sí? Entonces, esta disminución de la liberación de glucosa es lo que sería normalmente. Bueno, muy bien. Para que se desarrolle diabetes, es necesario que haya dos cosas. Que la insulina a nivel periférico no actúe como tiene que actuar. O sea, eso se llama insulino resistencia. O que el páncreas que libera insulina, libere menor cantidad de insulina que la que necesita el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Los Juegos Nacionales Evita finalizaron con muy buenos resultados para los deportistas maipuenses. La atleta Ailena Armada obtuvo un nuevo récord nacional y medalla de oro en lanzamiento de la bala y medalla de oro en lanzamiento del disco. La atleta Rosario Tisnés resultó ganadora de la medalla de oro en lanzamiento de la jabalina. Además, el joven Steven Gauna obtuvo medalla de plata en lanzamiento de la bala. A su vez, los chicos de la categoría menores de Humboldt, que dirige Julio Togni, en representación de la provincia de Buenos Aires, resultaron ganadores de la medalla de bronce. Vamos al informe. Bueno, llegaron los chicos de los Evitas. Quiero felicitar primero, antes que nada, a nuestros alumnos que no han representado de la mejor manera a todos los maipuenses, al trabajo que han realizado los profes, o que vienen realizando, mejor dicho, de hace años atrás. Quiero felicitarlos porque hoy se ve que están cosechando lo que sembraron hace tiempo. Y bueno, esto es un orgullo para todos los maipuenses, para el deporte local, de que nos representen en forma nacional. Quiero felicitar a Elena Armada, que batió el récord nacional de lanzamiento de la bala. Se superó un metro, 20 centímetros más, lo que significa que tiene una medida para participar en un mundial. Así que eso es fantástico. También sacó medalla de oro en lo que es el lanzamiento de disco. Y también felicitar a Rosario Tisné, que sacó medalla de oro en el lanzamiento de la jabalina. A Steven Gauna, que sacó medalla de bronce en lanzamiento. Y también a los chicos de handball, a los menores, a sus profesores, que sacaron medalla de bronce en este nacional. Y quiero felicitar también a Micaela Ibargón Gaitía, que también llegó, si bien no obtuvo la medalla, llegó a participar en los nacionales de Evita. Y es una proyección importante que tiene Maipú para los años venideros. En lo que es todo este desarrollo, en lo que es deportivo, quiero decirles que venimos trabajando de la mejor manera posible. Y bueno, hoy se ven estos frutos. No siempre que uno obtenga la medalla o no obtenga la medalla significa que se está trabajando mal. Hay equipos y hay atletas que quedaron hoy en el camino, pero que vienen haciendo un trabajo de hace años atrás. Y lo vienen haciendo de la mejor manera, que también los quiero felicitar. Los que es sudamericano nos van a informar, vamos a ver si se va a realizar, no se va a realizar. Algunos dicen que sí, otros que no. Estamos esperando la llamada y bueno, los representantes de Maipú están preparados para realizarlo. La llamada y bueno, los representantes de Maipú están preparados para realizarlo. En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el BPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el BPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. En el Centro Cultural Leopoldo Marechal, Oscar Fantini y Eduardo Parisi, en representación del SESMA, Centro de Estudios Sociales de Maipú, hicieron la presentación sobre la historia del gaucho Melitón Fierro. Se mostró la vida del personaje que estuvo por Monsalvo y toda la zona, y que fue quien dio origen al personaje que recreó José Hernández en el Martín Fierro. Tuve la posibilidad de hablarle a los chicos de la escuela normal, a los chicos de la escuela 1, de lo que uno ha mamado de chico, de lo que uno ha podido desarrollar con respecto a este tema. Es tan amplio, es tan nuestro. Y por allá cabe un verso que decía Gaucho, vocablo que encierra en su sentido más hondo algo que viene del fondo de la historia de la tierra. Voz, amerindia que encierra tres siglos de rebeldía, romance de altanería forjado en temple de acero, soplo ilustro del pampero que aventó la tiranía. Gaucho. Él fue en mi tierra el primero que deslumbrante en hazañas hizo patria en las campañas de gauchaje montonero. Lo pintaron altanero, osado, noble, matón, con ansias de rebelión, guillotinas de partidas. Fueron sembrando sus vidas, las ansias de rebelión, perseguido en la refriega hasta darles sin resuello. Lo hicieron, lo hicieron Moreira, cuello, pastor Luna o Santos Vega. Interminable en la friega que los prestigios abona y hasta en los circos de lona, página preliminar, fuiste el alma popular palpitando en los bordones. Esos brazos de Mercado, Chelita, que hemos estado charlando con vos, reflejaban un montón de cosas que Martín Fierro muchos años antes las dejó relucir por medio de su José Hernández, ese Melitón Fierro del cual les va a hablar Cacho. Cacho, profesor de historia nuestro y bueno, y una persona que se ha preocupado mucho por el revisionismo que tanto nos interesa y la posibilidad que tenemos de decirle a los chicos que el gaucho se terminó allá por 1890, cuando el ferrocarril, cuando el gaucho errante pasó al sedentarismo total de las estancias. Entonces, no dejar de reconocer aquella imagen, no dejar de reconocer aquella gloria que fue nuestro pasado y que todas las instituciones tradicionalistas hoy lo traen al presente y gracias a ellas sabemos cómo se viste un gaucho, gracias a ellos sabemos el complemento del caballo. El gaucho sin caballo no existía, lo hizo la pampa, lo hizo la llanura, lo hizo la inmensidad y era el único que sabía desgarretar, el único que sabía darnos de comer y por eso no me canso de decirle a los chicos de las escuelas que cuando salgan del país sepan que el gaucho es nuestra identidad nacional, que si nos vestimos así es porque estamos vestidos de argentino, que no se les conozca, que Halloween sea para los que no conocen la historia de los argentinos, de los sudamericanos, que no le vendamos la historia a Norteamérica, vendamos la historia nuestra, sepamos distinguir los pelos del bingo que están montados, como decía el pastor Luna. Entonces, yo lo único que quiero reflejar, reflejar en nuestra tradición, en nuestras fechas tan importantes, lo que fue José Hernández en nuestro territorio, en nuestro partido de Monsalvo. Monsalvo viva desde la ría de Arbó hasta Mar del Plata, Valcácer, era todo Monsalvo, eran 60 lenguas cuadradas. Y Martín Fierro se desempeñó en esta zona, en Monsalvo. El Martín Fierro es el libro, después de la Biblia, uno de los libros más traducidos, si no el más, el más traducido en el mundo. Y Martín Fierro es de Maipú. Martín Fierro no es de Yacucho, no es de Maipú, cuando se delimita a Yacucho. Maipú es Monsalvo, y Monsalvo es el pago de Martín Fierro. Puede ser más cercano a Dolores, más cercano a... Pero los que han leído un poquito, saben de lo que estoy hablando, y tenemos que hacer la movida que están haciendo los chicos del SESMA, que ahora junto con los de la Barden y con los de la zona nuestra, vamos a hacer una movida linda para identificarnos con ese gaucho que es el representante en el mundo nuestro. Entonces, es una lástima que no lo explotemos con todo el sentir y el amor de la tradición. Yo le agradezco a Cacho y a Gustavo todo lo que han hecho por este libro, por esta tradición, por la gente que nos representa, por la gente que permanentemente está difundiendo nuestro periodismo en La Pampa, la gente que dice que Argentina está viva y que gracias a nuestra tradición y a nuestro folclore podemos seguir caminando. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.